Recuerde que Dios le ama. Tal vez usted vino con luchas, con pruebas, pero Dios le ama. Usted y yo somos gente, somos pecadores. Gente que se equivoca, que falla. Pero tenemos un Dios amoroso que siempre nos levanta, que nos rescata. Y quiero anticiparle que para usted hay un futuro mejor. Si usted se anima a confiar y a creer en Dios, Dios le va a ayudar a superar la problemática de su existencia, de su vida, de su familia, lo que usted tenga, esté viviendo. Dios tiene para usted, recién me acercaba una chiquilina por acá, una nota relacionada, referida a su papá que está internado. Lo tengo acá y vamos a orar por él, por Enrique, en el nombre de Jesús. Y oramos por todos, por todos. Usted me acerca sus pedidos, oramos, intercedemos. Cristo tiene poder, la oración vale, aunque a veces uno anda, anda más o menos, pero Dios siempre nos llama. Por eso es bueno que usted en esta noche, una vez más, y antes de retirarnos en cinco minutos, usted pueda hacer un pacto, un compromiso con Dios, de decir, Señor, sé que vos sos fiel y que vos nunca te moves. Y yo muchas veces voy y vengo, pero hoy quiero volverme a ti de todo corazón. Si en un tiempo anduve de espaldas, si anduve haciendo cosas que no son muy sanas en la vida, si he tenido una existencia irregular, hoy, Señor, quiero venir a normalizarme delante de ti, a pedirte que perdones mis pecados. Y quiero que me hables una vez más directo a mi corazón. La semana pasada estuvimos charlando sobre un tal Jacob, que hizo muchas trampas con su hermano, y historia con su mamá, se juntaron para hacer chanchadas, cosas malas, engañaron al padre. La vida tiene, mire, la vida del hombre, del ser humano, tiene muchas irregularidades, vamos, venimos. Hay gente que dice, tan atrevidos, hay algunos que dicen, ay, yo nunca le hice mal a nadie. Pobrecito, que desubicado. Y la realidad es que nosotros somos personas que cometemos errores, pero Cristo está listo para decirnos, yo te acompaño en tu camino, y te voy a sacar adelante, te voy a sacar bueno. Levanta su mano y diga, Dios me va a sacar bueno a mí. Dígalo, Dios me va a sacar bueno a mí. Y sabe que este Jacob se peleó con el hermano, tuvo que salir corriendo porque el hermano lo iba a linchar. El hermano lo quería linchar. Y él sale escapando, porque le había hecho muchas trastadas al hermano, muchas chanchadas, muchas cosas malas. Lo había trampeado fiero. Y entonces él escapa, huye, en combinación con la mamá y con el papá, lo taparon, le hicieron salir, hijo, salí corriendo, que ahí viene tu hermano, y salió corriendo, y qué sé yo. Y escapa. Escapa solo, escapa con su angustia, con su problema, y lo agarra a la noche, en cierto lugar del camino. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, dice la Biblia, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Miren qué interesante, el tipo estaba cansado, escapando, en medio del campo, estaba allí, en cierto paraje, cansado, el sol se oculta, se echa a dormir, y pone una piedra como cabecera, yo no sé, qué linda almohada, ¿no? ¿Cómo es tu almohada? ¿A usted gusta la almohada dura o mullida? ¿Cómo te gusta? Blanda, ¿no? A mí también. Pero esta almohada era dura, que era de piedra. Pero a mí me interesa demasiado eso como detalle, ¿no? Porque dice que soñó, ¿y cómo no iba a soñar con semejante almohada? Primero que venía ya con toda esa historia, ¿viste? Que le daba vuelta, y se hizo los miedos y los problemas, y se tiró ahí, se echó en la piedra, se quedó ahí, y soñó. Pero tuvo un sueño importante, porque vio que una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera. Y aquí que Dios estaba en lo alto de la escalera, y Dios le dice, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la dará a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré, le dice Dios, por donde te quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y de pronto despertó, y dice, ¡uh! Tremendo. Ciertamente, Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡uh! Tal vez alguno está despertando en este momento. A descubrir que Dios está en este lugar, y no lo sabía. Decirle que está a tu lado, despertate de una vez. No sigas durmiendo. Pero escuche, quiero remarcar lo que Dios le dice en ese sueño. Dios le dice, ¿sabes qué? Mirá, aunque vos fuiste un torpe, fuiste un cabezadura, hiciste cosas malas, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar toda la vida, y no te dejaré, y te voy a bendecir, y tu camino será mejor, y tu postre de Estado será mejor, y serás un hombre que tendrás una herencia muy grande, y una familia, y serás bendito, conforme a las promesas que le dice a tu padre, y a tu abuelo. Tremendo. Impactante. Impactante. Yo quiero decirle que usted puede tomar esta palabra para su propia vida. Y usted puede decir, yo sé que este es mi sueño, tengo un sueño, el sueño de que Dios me dice, Dios me dice, claramente, Dios me dice, aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Inclene su rostro, por favor, y usted pueda declarar, esta frase, Dios me dice, diga conmigo, Dios me dice, que Él estará conmigo, y que me guardará, y no me dejará, hasta que cumpla, sus promesas en mi vida. Yo lo creo. Tendré una hermosa familia, una descendencia abundante. Seré una persona bendita, y bendeciré a mucha gente. Y yo declaro por fe, que este sueño, este deseo, como lo tuvo este hombre, que escapaba y huía, así, Señor, yo lo tengo en mi corazón, y lo creo, que Tú lo harás. Y despierto, Señor, para decir, como aquel hombre, ciertamente, ciertamente, Dios está en este lugar. Aleluya. Póngase de pie, le ruego. Aleluya. Alabe al que vive. Ciertamente, Dios está aquí. Y, hermano amado, querido amigo, yo no sé si usted, ha estado huyendo de Dios, o huyendo de su destino, huyendo de las cosas buenas, que Dios ha preparado para, no lo sé, probablemente, porque todos, todos, de alguna manera, somos, huidizos. nos gusta escaparle a las situaciones. Pero hoy el Señor te dice, yo no te dejaré, por más que escapes, no te voy a dejar, porque te amo, porque di mi vida por vos. No te dejaré, y cumpliré las cosas buenas que tengo pensadas para tu vida, las cumpliré, las cumpliré para tu casa y tu familia. Y este hombre despertó. Dios quiera que despiertes. A veces estamos en un sopor, parece que estamos chupados, parece que estamos fumados. Pero este hombre despertó y se asombró diciendo, ¡uh, uh, uh! Dios está aquí. Dios está aquí. Y se aferró a esta palabra. No tengo tiempo para contarle todo el relato, pero él se aferró a esta palabra. Y él dijo, yo la creo y voy a hacer un arreglo y un pacto con Dios, un acuerdo con Dios. Dice, si esto se cumple en mi vida, yo caminaré contigo y volveré a adorarte a este lugar. Alguien está acercándose, venga así, venga con libertad. Ya vino, pero venga otra vez, porque Dios está aquí. Dios está aquí. Dice Dios, no te dejaré, te buscaré y te traeré. no te abandonaré. Porque Dios te ama, de verdad que te ama. Gente linda, gente hermosa. Es palabra de Dios, es promesa del Altísimo. Él te prometió cuidarte y Él te cuidará. Recién me decía esta nena que está aquí y me contaba cómo Dios la cuidó. Porque Dios te cuida. Tenemos adversidades, pero Dios nos cuida. Él te cuidará. Donde quiera que vayas, Él estará contigo. Dios no te dejará ni te desamparará. Él cumplirá. Él cumplirá. Él cumplirá. Él cumplirá. Oramos por Romelia. Bueno, en el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida. Él lo cumplirá. Dios te bendiga. Walter. Dios te bendiga, querido. Jacob, escuchá, este tipo que te conté recién, era un tipo como vos. Diga, un muchacho como yo, al estilo Palito Ortega. Porque todos somos más o menos parecidos. Escúcheme, nadie saca ventaja a nadie aquí. El único más grande, verdaderamente grande, ese es Dios. El único verdaderamente grande, ese es Dios. Levante su mano y diga, el único verdaderamente grande, ese es Dios. Dios es Dios. Y Él me promete que me llevará en victoria todos los días de mi vida. Estará conmigo, me protegerá en el camino, cuando esté en casa, cuando esté con mi familia, en mi trabajo. Él está conmigo y Él me guarda y Él me guardará como lo ha prometido y lo creo. Y yo sé que Él lo hará, porque Él es fiel. Él no cambia. Yo lo creo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Todos digan amén. Amén. Y amén. Dios está aquí. Si hay una persona que es colaborador, sabe, entienda, tiene que dar un último consejo. No dejes de hacerlo. Oramos por todos una vez más enseguida. Que Dios le bendiga y le guarde. No te dejes estar. No te dejes abatir. No vivas en el... En la confusión del engaño, del fraude, de la mentira. Viví una vida cristiana verdadera. Jugate por Jesús, porque Él ya se jugó por vos. Él ya se jugó por vos. Él dio su vida. Él murió. Él murió. Tan cierto como el aire que respiro. Él murió. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. ¡Aleluya! Tan cierto como que... Levante sus manos y adore a Dios antes de retirarnos. Déjeme. Vamos a orar una vez más. Diga que Dios está aquí. Dios está aquí. ¡Aleluya! Tan cierto. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto es. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que... Te hablo y me podés oír. ¿Sabe que...? Escuchá. Escuchá. Dios está muy comprometido con vos. ¿Me permitís que te explique con un ejemplo que hay diferentes maneras de estar comprometidos? ¿Cómo estás vos comprometido con Dios? Él está muy comprometido con vos. Ahora, vos. ¿Cómo estás comprometido con Dios? Pues es un arreglo, es un pacto, una decisión. Hay diferentes maneras de estar comprometidos. Dios se comprometió con todo. y Él espera que nos... Mira, ¿cuántos... ¿a cuántos... ¿cuántos saben que existe el queso? ¿Y cuántos saben que existe el jamón? Ustedes saben que el queso y el jamón salen prácticamente de la misma bestia, con el perdón de los presentes. Para producir el queso, la vaca solo entrega la leche. El compromiso de la vaca es darte la leche. Pero para producir el jamón, entrega la vida. Hay diferentes maneras de comprometerse. Señor dio su vida. Algunos de nosotros pensamos que con un poquito de leche ya está. Diferentes niveles de compromiso, ¿eh? Pero Dios está esperando de nosotros un poquito más, un paso más de fe, un paso más de interesarnos por Él. Él se interesó en nosotros e hizo todo para que podamos superar nuestras dificultades, salir de la desgracia, de la condenación, pasar a la vida y la vida abundante. ¿Qué vas a hacer con tu compromiso con Dios? ¿Solo la leche? ¡Oh, qué lindo! Es lindo el queso. Pero el jamón implica que aquel que come jamón es porque esa bestia tuvo un compromiso más fuerte, dio su vida para que te lo comas, para que tengas una vida más preciosa, más rica y abundante. Cristo murió por nosotros. Él murió. Señor, ayúdame a asumir un compromiso más profundo, a tomar un compromiso más completo contigo, a no quedarme, Señor, allí, a distancia, aportando una pequeña parte de mí. Quiero entregarte todo mi ser, Señor. De corazón te entrego todo mi ser, Señor. Como te entregaste vos, así yo me entrego. Recíbeme, Señor, recíbeme, Señor, recíbeme, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjeme orar por usted, levante su mano una vez más, levántela. Padre, oro por estos queridos amigos que están aquí, clamo, en este ambiente, en esta unción de tu palabra expresada, Señor, venga el poder de ser sanos y ser libres de las enfermedades y dolencias. Retrocedan todas las maldiciones. Señor, cualquier actividad del enemigo, del diablo, salga, se corta ahora, el producto de la maldad se corta ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Venga ahora, Señor, de tu cielo, de tu trono, de misericordia, el bien para las vidas.